¿Cómo se puede convertir en la movilidad eléctrica en América Latina? Estos cambios tecnológicos, estos adelantos que existen y de los motores a veces de combustión interna vamos a tener que pasar a motores eléctricos y eso genera una demanda importante de personal calificado que pueda luego hacer el mantenimiento de estos vehículos. Bolivia es un país que tiene tal vez el parque vehicular más antiguo de América Latina, un parque vehicular altamente peligroso pero también muy contaminante. Una de las propuestas para resolver estos problemas es hacer un salto tecnológico hacia la movilidad eléctrica. La movilidad eléctrica en América Latina está creciendo mucho y Bolivia tiene una gran oportunidad.